¿Qué tal mis amigos? Les saludo a su gran amigo y servidor Juan Martínez Elgara Directamente de la Jefa 950 del Show de los Hijos de la Chilindrina Hora por eventoslatinos.us y me encuentro nada más y nada menos que con los amigos de Conjunto Extremo Norte Así es, nos encontramos con el Conjunto Extremo Norte en las afueras del Palacio de los Grandes Espectáculos Isco's Night Club En este caso, a ver, aquí está mi compadre, el director manager, ¿cómo se llama compadre? Javier Castro y toco el acordeón Javier Castro y toco el acordeón, vamos a presentarles a todos los integrantes del Conjunto Extremo Norte Compadre, ¿cómo se llama? Yo soy Salvador Luna y toco la batería en el Conjunto Extremo Norte Ah, en el Conjunto Extremo Norte, órale, en el Norte Hasta en inglés se los digo, allá de aquel lado, ¿quién tenemos? Un pan japonés Hola, mi nombre es Juan Frías y toco el base aquí en Conjunto Extremo Norte Saludos para toda la raza que nos está viendo por medio de las cámaras aquí de nuestros amigos de Eventos Latinos De Eventos Latinos, claro que sí Vamos a ver por este lado, ¿quién tenemos compadre? Bueno, mi nombre es Alberto Jiménez, Primero a vos Y aquí estamos echando las ganas en Extremo Norte, compadre ¿Sabes qué? Nos vemos para toda la raza Para toda la raza que los apoya como siempre, compadre Exactamente, claro que sí, compadre ¿A quién tenemos por allá? Claro que sí Por aquí está Hugo Acuña, toco Bajo Cesto y Primera Voz Saludos ¿En aquel lado a quién tenemos? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Martínez y toco el saxofón Y bueno, también hago Segunda Voz También hace Segunda Voz mi compadre A ver compadre, vamos a platicar ahora sí un poquito más a fondo con los compas de Extremo Norte Compadre, ¿hace cuánto tiempo se formó la agrupación Extremo Norte? ¿De dónde proviene Extremo Norte? Conjunto Extremo Norte Bueno, pues la idea nació porque en sí todos veníamos de diferentes grupos Y acá mi compa Juan y acá el compa Raúl formaron la idea de hacer lo que ahora es Conjunto Extremo Norte Formaron la idea de entre todos armar la música norteña Ese amor a la música norteña es lo que los guía día con día De verdad que es algo bien impresionante Ayer nos gustaría saber más, ¿qué proyectos hay ahorita? Al parecer sacaron un disco y creo que están en planes de otro, ¿verdad? ¿Qué nos cuentas de eso? Claro, ya estamos trabajando en el segundo material Que queremos que supere al primero, es la meta Bueno, pues para superarlo va a estar difícil porque de verdad que ese disco fue un súper exitazo De verdad que sí, la mayoría de la gente lo pide y lo sigue buscando Bueno, pero Conjunto Extremo Norte se está preparando día con día Compadre, ¿qué nos cuentas? ¿Qué hay más de nuevo? ¿Qué es lo que tiene Conjunto Extremo Norte aparte del nuevo disco? ¿Cómo anda toda la gira? ¿Cómo anda todo por estos lados? Bueno, pues ahorita estamos trabajando duro en lo que viene el nuevo CD Y pues ya para empezar con la promoción, muy fuerte Por ahí vamos a grabar un tema del Grupo Aventura ¿Un tema del Grupo Aventura? Una, una, una cosa más Conjunto Extremo Norte posiblemente vaya para México a hacer unas presentaciones Para los que vean que se meten a YouTube y miran Conjunto Extremo Norte Por allá, muy pronto Por allá para la raza de Zapopan, próximamente por allá nos veremos Y pues andamos echándole ganas, compadre Echándole todos los kilos Como dijeron, cada quien viene de diferentes agrupaciones Llegamos en un extremo aquí con ganas de echarle ganas Se formó Extremo Pero cada quien es profesionalmente ya de muchos años de carrera artística Cada quien en diferentes agrupaciones Pero aquí parece que estamos haciendo algo muy fuerte, muy bueno Y pues todo depende de ustedes también Los que miran son, por eso somos edad Si no, pues no seríamos nada Si no, no seríamos No, la verdad que Extremo Norte, bueno Ha sido una de las agrupaciones de las que más ha causado sensación En toda el área metropolitana Y bueno, estamos seguros de que les va a ir muy bien en esa gira Al parecer aquí están muy ocupados, ¿no? Al parecer hay mucho trabajo por estos lados Pues gracias a Dios, sí Y a la gente, ¿verdad? Que pues nos ha dado trabajo Sí, bueno, pues al parecer próximamente hasta por Zapopan Nos vamos a ver Porque también vamos a andar por allá de metiches y huelemuelos Como siempre correteándolos Ya que las agrupaciones de aquí Bueno, han causado gran sensación A ver mi compadre, que nos iba a decir algo, compadrito No, no, no Pues como estaba diciendo aquí mi compadre Pues salud para toda la gente que nos ve a través del internet Por ahí, los medios Y sí, estamos planeando la gira para allá, para Guadalajara Que somos la mayoría por allá de aquellos rumbos Salud para toda la gente de Jalisco, Zapopan, por allá Y también aquí a la gente que les estamos mandando esto Desde el estado de Virginia, aquí en Washington Woodbridge Estamos dándole duro, trabajando en el material Para que, como dijo mi compadre Para que supere al anterior Y cada vez pues el trabajo sea mejor, ¿verdad? Musicalmente hablando, claro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!